¿Qué es la fiesta de Santa María Magdalena? En pocos días me apareció un vídeo sobre la maternidad en una red social de una cuenta que tiene algunas cosas interesantes, etc. Pero que tienen como un gran resentimiento contra la Iglesia. Y entonces decían, fijaros, en la Iglesia solo quedan dos figuras de mujer, la Virgen y la Prostituta. Y no pude resistirme y dejé un comentario. Dice, mirad, en la Iglesia y en la Escritura hay un montón de mujeres elegidas por el Señor para llevar adelante la historia de la salvación. No sé si sabéis quién es Judit y si habéis visto alguna vez un cuadro de Judit con la cabeza de Olofernes en sus manos. No sé si sabéis quién es la reina Esther que se presenta delante del rey y salva al pueblo de Israel en Babilonia. No sé si sabéis quién es la profetisa Ana que está en el templo. No sé si sabéis quién es Débora, juez de Israel. No sé si sabéis... Empecé así un poco, ¿no? Y después les dije, y por cierto, esta mujer a la que habéis llamado la Prostituta, en ningún sitio del Evangelio dice que sea Prostituta. Fue una mujer enamorada profundamente de Jesús porque la había liberado de siete demonios. Y además que sepáis que en los cuatro Evangelios es la primera testigo de la resurrección de Jesús. Digo, fijaros, en una sociedad en la que el testimonio de una mujer no tenía ningún valor jurídico, lo que dijera una mujer no tenía validez como testigo, no servía como prueba para decir que algo era verdad o mentira, los cuatro evangelistas nos relatan que es una mujer de la que les viene a ellos la noticia, a los apóstoles la noticia de que Jesús ha resucitado. Dije así que, por favor, conoced un poquito con más profundidad antes de hablar, que esto lo ve mucha gente y se cree lo que decís. Bien, os cuento esto porque también está esta confusión en nuestra mente. Y además, respecto a María Magdalena, hay otra confusión. En estos documentales pseudocientíficos que se hacen, y en estas historias falsamente científicas y falsamente documentadas que se hacen, también ha habido muchas veces en algunas películas, como por ejemplo en la película que se hizo sobre la vida de María Magdalena, de decir que María Magdalena tenía una relación exclusiva con Jesús, o incluso que fue su mujer o que fue su amante, de alguna manera. Ahora, no sé si habéis escuchado estas cosas alguna vez, sí, ¿verdad? Pues conviene decir que todo eso no tiene ningún fundamento. Pero fijaos, resulta que el día de la fiesta de Santa María Magdalena, la Iglesia, nos pone delante esta lectura del Cantar de los Cantares. Una lectura que, si la hemos escuchado bien, las palabras dicen que la esposa está en la cama por la noche buscando al amor de su alma sin encontrarlo. Y dices, oye, podríais haber elegido otra lectura y así nos ahorramos tener que dar explicaciones. Y entonces dice, ¿no? Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré, me levantaré, rondaré por la ciudad, por las calles, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto el amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. María Magdalena es una mujer que ha experimentado en su propia vida el poder del mal. Que ha experimentado en su propia vida lo que es ser esclava del maligno. De Satanás y de sus ángeles. De los demonios. De estos ángeles caídos que odian profundamente a Dios y odian profundamente a los hijos e hijas de Dios. Y lo ha experimentado en su propia vida. Dice el Evangelio que Jesús la liberó de siete demonios. Es decir, estaba completamente atormentada. Completamente atada. Sin poder vivir. Sin poder experimentar el amor. La vida, la alegría, la paz, el sosiego. Y María Magdalena es una mujer que, atormentada, se ha encontrado con Jesús. Y en él ha encontrado la presencia del poder y del amor de Dios encarnado. Y al contacto con Jesús, ha sido liberada. Y ha podido experimentar lo que es la vida. Lo que es el amor. Lo que es la paz. Lo que es el gozo. Lo que es el cielo. Que es Jesucristo. Y al descubrir esto, al entrar en contacto con Cristo, ha descubierto lo que dice San Pablo. Todo lo estimo basura. Con tal de ganar a Cristo. Todo lo estimo basura. Cristo se ha convertido en todo para ella. Ella quiere estar cerca de Jesús. Quiere seguir a Jesús. Y va con su madre, con la madre de Jesús. Acompañándolo. Sosteniéndolo. Seguramente también con sus bienes, los que pudiera tener. Viviendo. Siendo instruida. Acompañando a los apóstoles. Siendo testigo de muchos milagros de Jesús. Y esta mujer, para quien Jesús se ha convertido en todo, ha estado con María al pie de la cruz. Y ha visto que le robaban a su todo. Por eso, inmediatamente, en el primer minuto que puede ir, fijaros, a Jesús lo bajan de la cruz antes de la Pascua, que caía en sábado, día sagrado para los judíos, donde ellos no pueden caminar más de X pasos, no pueden hacer ningún trabajo gravoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo descuelgan, lo entierran, se va a celebrar el sábado. Y dice que el primer día de la semana, el domingo, decía en el Evangelio, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Hasta que no amaneciera, él no podía salir. Cuando aún estaba oscuro. En el primer momento que ha podido, María va a buscar el cuerpo de Jesús. Porque sin Jesús no tiene nada. Sin Jesús no tiene nada. Sin Jesús, se siente absolutamente abandonada. Como dice la canción, triste y sola. Y encuentra que la losa está quitada y sin entrar al sepulcro a ver nada, la intuición femenina no entra ya ni a mirar. Se va corriendo. ¿A buscar a quién? A Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba. Al otro discípulo. Al que había estado también al pie de la cruz con ella. Y a Pedro, a quien Jesús había dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Mirad, en este diálogo que viene después con los ángeles y con Jesús hay una profundidad abismal. Hay una profundidad abismal. La primera vez en el Evangelio de San Juan, hoy estamos escuchando el Evangelio de San Juan, la primera vez que Jesús habla es para hacer una pregunta. Juan 1, 38. Juan Bautista ha señalado a Jesús y hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos discípulos, entre ellos Juan Evangelista, han ido detrás. Jesús se ha girado y les ha preguntado ¿qué buscáis? y ellos le han respondido Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Fueron, vieron y se quedaron con él aquel día. Este dónde es muy importante durante todo el Evangelio. Va a ser una cuestión constante en el Evangelio de San Juan cada vez que aparezca ¿dónde? Es muy importante saber dónde está Jesús, dónde vive Jesús. De hecho, si recordáis, hay muchas escenas, pero os recuerdo otras en la última cena donde Jesús les dice y a donde yo voy ya sabéis el camino. Y Tomás le pregunta Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Hay esta necesidad constante de saber dónde está Jesús, dónde se le puede encontrar. Fijaros, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, las primeras palabras de Jesús una vez resucitado. A esta mujer María, es otra vez una pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Al principio del Evangelio Jesús había preguntado ¿qué buscáis? Pero ahora la pregunta es muy distinta al mismo tiempo que es muy parecida. Y es ¿a quién buscas? El qué se ha convertido en un quién. ¿Qué significa esto? En la vida y en el corazón de todo hombre hay una búsqueda de amor, una búsqueda de felicidad, una búsqueda de gozo, una búsqueda de paz, una búsqueda de vida, una búsqueda de ser amado, una búsqueda de plenitud, una búsqueda de confianza, una búsqueda de tantas cosas buenas. Pero después de toda la experiencia de estar con Jesús, después de su vida, pasión, muerte y resurrección, la pregunta ya no es ¿qué buscáis? es ¿a quién buscas? Porque sé que todo eso solo lo puedo encontrar en alguien que es Jesucristo, Dios hecho hombre, que me ha amado hasta el extremo. Por eso Jesús ya no le pregunta ¿qué buscas? Le pregunta ¿a quién buscas? Fijaros la respuesta de María. Tomándolo por el doctor, la no le predice Señor, si tú te lo has llevado, dime ¿dónde lo has puesto? Es otra vez el dónde en pregunta y esta vez en estilo indirecto. Perdona por la grasa de gramática. Dime ¿dónde lo has puesto? Y yo lo recogeré. ¿Qué buscáis? ¿Dónde vives? ¿a quién buscas? ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Es la pregunta de María. María necesita tocar ese cuerpo porque al contacto con ese cuerpo es donde ella ha recibido la vida, donde ha sido profundamente amada. Jesús no le responde, simplemente le dice María. María. Maestro, ¿dónde vives? Rabuni, que significa maestro. Fijaros, hay otro detalle muy importante aquí, perdonad si me largo un poco, es que este evangelio me apasiona y pienso que puede ayudarnos mucho, mucho. Cuando María estaba llorando, los ángeles le preguntan ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie pero que no sabía que era Jesús. Cuando Jesús le dice a María, vuelve a decirle a la evangelista, ella se vuelve y le dice Rabuni. ¿Cómo es que se vuelve dos veces? Algunos exégetas dicen porque se vuelve, vuelve a quedarse llorando y cuando la llama vuelve a girarse. Otros dicen no, son dos textos que estaban separados y los juntaron. El hecho no fue así. Pero otros, yo pienso que bastante más iluminados por el Espíritu Santo, han descubierto qué significa este verbo volverse. Que traducido al hebreo es Shub. Y es el verbo que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a su pueblo que se convierta, que vuelva hacia Él. Vuelve hacia mí para salvarte. Conviértete, transforma tu corazón. María primero se ha vuelto solo con la mirada de los ojos y ha visto a Jesús pero no lo ha podido reconocer. Cuando ha escuchado su nombre de los labios de Jesús se ha vuelto con todo su ser hacia Jesús. Se ha convertido a Jesús. Reconoce la presencia viva de Jesús y automáticamente intenta acogerlo. Quiere quedarse con su cuerpo físico y Jesús le dice no me retengas que todavía no he subido al Padre. Di a mis hermanos subo al Padre mío y al Padre vuestro al Dios mío y al Dios vuestro. Mi lugar está en el Padre. No intentes retener mi cuerpo físico. Ve y anuncia a mis hermanos que yo y el Padre somos uno que he llegado a la meta y que vosotros conmigo vais a llegar a la meta. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde puedo abrazar el cuerpo de Jesús? ¿Dónde puedo ser liberado de los tormentos del maligno de las tentaciones de los pecados? ¿Dónde puedo experimentar que soy amada amado incondicionalmente? ¿Dónde? Ya sé que no es un dónde que es un quién pero ¿Dónde puedo encontrar a este Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo está en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí puedo entrar en contacto con Jesucristo resucitado. En cada sacramento Cristo me da la vida, me libera del pecado, me salva, me sana por la fuerza del Espíritu, me fortalece, me alimenta, me consuela. En la Iglesia Cuerpo de Cristo está Jesús. ¿Dónde está este Cuerpo de Cristo? En la Asamblea Reunida donde el sacerdote actúa como Cristo Cabeza y los demás todos miembros de su cuerpo. Ahí está Jesús en la comunión de la Iglesia. ¿Dónde está el Cuerpo de Cristo? En la hostia, en la Eucaristía me uno en comunión, decimos tomar la comunión, ¿verdad? Me uno en una unión profunda, íntima con Cristo. Un amor que transciende las dimensiones físicas utilizándolas porque todos los sacramentos tienen elementos materiales, físicos, visibles, nos introduce una experiencia más profunda. Por eso los ateos no pueden entender esta relación de María Magdalena con Jesús y lo reducen a una relación meramente carnal como reducen la relación entre el hombre y la mujer a una sexualidad vana. Es una relación profunda donde Cristo te desposa, te toma como esposa junto con toda la Iglesia y se entrega por ti y te purifica y te limpia para presentarte ante el Padre. esto es lo que nos muestra la vida de María Magdalena el Señor nos llama a una relación íntima profunda de amor. Aquí en esta misa hay algunas mujeres solteras algunas separadas algunas viudas ¿quién es tu esposo? Jesucristo es tu esposo Jesucristo es quien desposa tu alma las que estáis casadas a través de vuestro matrimonio también estáis llamadas a experimentar esto pero sabéis por las que estáis casadas lleváis ya muchos años casadas que ni siquiera vuestro marido es capaz de conocer y desafiar la profunda sed de amor que hay en vuestro corazón que hay algo muy dentro que ninguna persona es capaz de acceder solo Cristo puede desposarte interiormente encontré el amor de mi alma lo he abrazado y no lo dejaré jamás Señor enamóranos de ti enamóranos profundamente de ti enamóranos de ti en la eucaristía enamóranos de ti en tu cuerpo que es la iglesia enamóranos de ti en tu cuerpo sufriente en los pobres en los ancianos en los que están solos en los enfermos en los abandonados en los confundidos en los engañados enamóranos de ti Señor para que podamos amar a cada hombre como tú lo amas que sí sea que sí sea que sí sea un poco en los que se muestran en los que se muestran de ti en los que se muestran Gracias.